Viene Heredia para darle, a la derecha para buscar a la chacha, allí está en el área, viene Villagra Engancha bien, no puede, la metió para adentro, va a sacar, remate, Villagra, gol Gol Golazo de Belgrano, Belgrano, 1, italiano, 0, Julio César, Villagra Comenzaba a ser Villagra el hombre que desequilibraba arriba, sí Pero una jugada colectiva hermosa, golazo espectacular De la chacha, Villagra gana Belgrano